Nacional. Dr. Fong toma radical decisión en todas sus redes sociales tras muerte de muñequita Milly. ¿Qué pasó? Tras ser cuestionado por sus intervenciones, el Dr. Fong sorprendió tomando una decisión sobre sus redes sociales. ¿Será por una denuncia? Maricielo Efio y Cintia Virgial son dos artistas que decidieron levantar su voz de protesta en contra de Víctor Fong, más conocido públicamente como el Dr. Fong. Tras realizarse procedimientos estéticos en su consultorio y quedar afectadas, aunque el médico siempre se mostró sin miedo a las denuncias, hoy cambió la historia. Recordemos que desde fue criticado por las denuncias de artistas, el cirujano continuó atendiendo a sus nuevos pacientes y promocionando su trabajo en todas sus redes sociales, donde mostraba el antes y después de su trabajo. ¿Qué pasó con sus cuentas? Te lo contamos aquí. El Dr. Fong desaparece de las redes sociales muy diferente a otras ocasiones. Esta vez el conocido Dr. Fong decidió eliminar las cuentas de Instagram en el centro estético, sus cuentas de Facebook y hasta su cuenta de TikTok desaparecieron por completo del mundo virtual. En el caso de su cuenta personal de Instagram, tuvo un proceso diferente. Primero limitó los comentarios para evitar críticas en sus publicaciones. Luego retiró las fotografías y videos donde aparecían artistas de la farándola y al final terminó optando por hacer lo mismo con sus otras cuentas, eliminarlo. Lo curioso es que esta decisión llega tras los fuertes rumores de que lo vinculan a la mala praxis que le habría acabado con la vida de la cantante folclórica la muñequita Millie, aunque en el momento ningún familiar ha salido a pronunciarse para explicar o desmentir la noticia. Millie, aunque también ha salido a pronunciarse para explicar lo mismo, ya sabes, se puede